Ahí va esta, ahí tengo, ya tengo el línea recta Ahí viene, mirá cómo saca la botana Aprovechá, aprovechá ¡Qué bárbaro! ¡Buenísimo! Ahí deben andar los otros detrás Sí, ahí deben andar los demás Ahí viene, ¿eh? ¡Qué picholito! ¡Dale! ¡No importa! ¡Qué asombre! Sí ¡Dale, dale, dale! No, no, no Ahí viene, ahí viene Ahí mira el color, qué lindo debajo del agua ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, es increíble! ¿Estás de subirlo? ¡Va, va, está ahí, está ahí! ¡Astensame la punta a mí! No lo levantes con la... ¡Uy, cuidado! ¡Dejalo que se baje! ¡Guau! Dejalo que siga, vale. Sigamos, te vas a dar la pantalla en la mano. Si, si, pero a ver cómo vas a hacer. Ahí está bien, ahí está bien. No, es que me está tirando mucho. Vale. Hay que cansarse. Ay, es re grande. Dale. No, lo transparente que está el agua, es increíble. Está todavía con todas las pilas. Ah, sí, sí. Sí, no, es incansable. ¿Ah, es incansable? Sí, trata de subirlo. Mira el caldo de pescadito que hay allá abajo. Ahí viene. Vale, trata de subirlo más. Ay, qué precioso. Guau. Ahí va para abajo. Dale, subilo. Un dorado. Ahí viene. Un dorado. Ah. Ahí viene, ahí viene. Primero. Ahí lo tenés, lo tenés. Dale, más, dale más. Subilo acá. Ahí viene. Uy. No, 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 no. Gracias.